Tengo un buque maniseo para ganarme la vida En el tengo golosinas y una variedad surtida Tengo un buque maniseo para ganarme la vida Pasas para la memoria y los dulces de la limpia Y tengo hermanito Zao y los cocos compitad Tengo hermanito Zao y los cocos compitad Tengo hermanito Zao y los cocos compitad El otro día pinché, con una chica de veinte Mientras tortaba el maní, y lo tenía caliente De tanto me entusiasmé, que se me olvidó el negocio Se me achurra con el maní, se me quedaron los cocos Y como suena, como suena, se muero, Christopher Y al ritmo de los fijanos, era cumbia, cumbia, cumbia Y tengo el maní tostado y los cocos confitados Y tengo el maní tostado y los cocos confitados Y tengo el maní tostado y los cocos confitados Y tengo el manito octavo y los cocos convidados Y al ritmo de los fijaros de la cumbia, cumbia, cumbia